¿Qué tal? Aquí nos encontramos nuevamente. En los próximos días vamos a estar estudiando juntos sobre la palabra vocación. Antes de eso, acompáñenme en esta breve oración y vamos a entregar al Señor este tiempo. Señor, muchas gracias por el privilegio de poder estudiar juntos. Gracias, Señor, por cada una de las personas que están tomando este curso. Te pido una bendición sobre sus vidas, sobre sus ministerios, sobre sus familias. Señor, gracias por el Instituto Canción que nos da esta plataforma de donde podemos nosotros enseñar y aprender juntos. Usa este tiempo, Señor, para enriquecer nuestras vidas y que tu palabra se haga real a nuestro corazón. En el nombre de Jesús y diga conmigo Amén. Amén.